¿Cuál ha sido la evolución conceptual y funcional que han experimentado los almacenes hasta convertirse en salas de reserva? A mi modo de ver, básicamente, lo han tenido que hacer en base a dos exigencias, a la exigencia de la conservación preventiva de las piezas, pero también a la exigencia que marca la accesibilidad, el hecho de que las colecciones tengan que estar siempre controladas y accesibles. ¿Cuáles son las funciones y tareas? Que ahí no me detendré porque ya también lo hemos visto, tanto con Maite como con casi todos, y los problemas comunes. Y después, propiamente, la metodología de trabajo en sala de reserva, que para mí es necesario marcarte una estrategia de actuación que parte, en nuestro caso, del estudio de la colección y del análisis de riesgos de deterioro en las salas de reserva. Desde luego, todos conocemos cuáles son los riesgos de deterioro, el plan este de Michalski, de los nueve agentes de deterioro, que todo el mundo sabemos. Yo me voy a centrar, básicamente, en esos dos, en el ataque o en las fuerzas físicas que puedan actuar directamente sobre las obras y en la elevada movilidad que tiene nuestra colección. Bueno, pues aquí os pongo esta imagen. La primera reunión internacional de museografía, que era la Conferencia Internacional de Museos del 34, marcó un punto de inflexión en lo que era el debate museológico en la primera mitad del siglo XX, porque creo que fue de las primeras reuniones en las que se empezó a hablar oficialmente de la organización de depósitos, reservas y colecciones de estudio, con este informe publicado o editado por Alfred Sticks en aquel momento, director de la Albertina y del PUNS. En esta primera reunión ya se empezaba a hablar de la importancia que tenían los almacenes en la gestión de los museos, del elevado porcentaje de obras que había en reserva. Se establecía una primera diferencia o categoría entre el almacén interno, que es ligado a la colección origen del museo, frente al almacén visitable, que era el que se había constituido en base a una colección de estudio de crecimiento de esa colección primigenia, y ya se hablaba de unos principios básicos para la gestión de un buen almacén, que debían ser esos que veis ahí, el control documental, el inventario topográfico, el acondicionamiento, la seguridad y la estabilidad climática. Es decir, ya en esta fecha tan temprana, insisto, estos dos pilares básicos, tareas documentales de conocimiento y registro y documentación de la colección y también tareas de seguridad y conservación preventiva. El siguiente hito importante, yo creo, en esa evolución, desde lo que se llamaba inicialmente almacenes a lo que ahora denominamos centros de colecciones, depósitos, salas de reserva, yo lo englobo en ese punto, en el contexto sociocultural de los años 60-70 del siglo pasado, con la denominada nueva museología, con la democratización del acceso a la cultura, la globalización de préstamos a nivel internacional, y basta con ver esta imagen de las colas que se produjeron en el Metropolitan de la National Gallery cuando la Mona Lisa viajó a Estados Unidos. ¿Qué está marcando esto? Yo creo que está marcando un cambio también en la forma de gestionar la colección. La colección ya no es una colección estática, no basta con depositarla en un sitio y dejarla ahí, sino que estamos obligados a hacer una gestión dinámica de nuestra colección. Las obras se mueven y a veces se mueven a un ritmo demasiado preocupante. De hecho, ¿qué pasó? Que los profesionales de museos en estos años 60-70 empezaron a mostrarse preocupados por la conservación preventiva de las obras. En el 68 se publica la gestión de bienes culturales, la conservación de bienes culturales. En el 79 el Museum Collection Storage, en el que empezamos a ver en ese primer capítulo ya de esta publicación estos esquemas típicos que todos conocemos de cómo se interrelacionan las distintas salas donde se realizan distintas tareas dentro de una sala de reserva. El acceso, el muelle, la sala de cuarentena, el tránsito, en fin, todos los espacios que se necesitan para llevar a cabo todas esas tareas que demanda esa gestión dinámica de las colecciones. Trasladándolo al aspecto documental o de registro de las colecciones, pues empezamos a ver que se empiezan a desarrollar los primeros sistemas de gestión de colecciones. Partían de una ausencia total de normalización documental hasta que, pues a partir de los años 60 más o menos, se empieza a hablar de las primeras bases de datos, en los años 70 los primeros estándares descriptivos y, bueno, pues la actual colección trans en MDA, antigua MDA, pues desarrolla Spectrum ya en los 90. El Getty también publica las categorías para la descripción de las obras de arte. El CIDOC, el ICOM-CIDOC también una serie de pautas para, categorías para descripción de obras. En España, el Ministerio de Cultura publica la normalización documental de museos que dio origen al desarrollo de DOMUS. En paralelo también, la figura del registro, del profesional de registro, pues se va haciendo cada vez más compleja y va asumiendo una mayor carga de trabajo. Se tiene que apoyar en publicaciones, pues como las que veis ahí, la de métodos de registro de museos, que la primera edición fue en el 58, ya va por la sexta hace un par de años, creo. Entonces, está claro que tenemos que gestionar una colección en salas de reserva y nuestras premisas básicas son responder a estas exigencias que nos marca la conservación preventiva y a la exigencia de accesibilidad. Todos sabemos que la conservación preventiva no es más que el conjunto de medidas que se toman con el fin de ralentizar el deterioro de nuestras obras, de todas las medidas que podamos imaginar y todas las medidas desarrolladas, no exclusivamente por restauradores y conservadores, sino que yo creo que es una responsabilidad de todo el personal del museo el estar atento a estas cuestiones. Es una filosofía que invita a pensar en edificio antes que en una sala en concreta, invita a pensar en colecciones antes que en una obra en particular, en plazos de tiempo amplios frente a estrechos y puntuales, y trasladado al ámbito de las reservas, pues desde luego va a exigir que pongamos el foco en estudiar y en desarrollar sistemas de almacenaje y materiales, en que seamos capaces de gestionar de la manera más eficiente posible los espacios y recursos que tenemos. Desde luego, tenemos que ser conscientes que un almacén de obras de arte es un sitio con alta cualificación en la que no pueden aparecer ese tipo de cosas que no son obras de arte. También, desde luego, tendremos que prestar atención al control microclimático y a un protocolo de manipulación de obras todo lo correcto o lo más correcto que seamos capaces de llevar a cabo. Entonces, para mí, para cumplir con esa exigencia de accesibilidad, creo que también lo hemos comentado todos esta mañana, es fundamental que haya un personal a cargo de las reservas y que esté directamente preocupado por la gestión de las colecciones en esos espacios de reservas. Este personal, a veces, es un profesional que tiene una formación en restauración-conservación y otras veces es un profesional que está más ligado al ámbito del registro. En el Museo Reina Sofía, del que yo vengo, las salas de reserva dependen del departamento de registro de obras de arte. Entonces, ahora mismo, en plantilla somos cuatro técnicos de museos, una de ellas está de bajada por maternidad, pero habitualmente somos cuatro personas trabajando diariamente en estas salas de reserva y además trabajamos también con un equipo de manipulación de obras, que es una empresa externa, es un servicio que está contratado a una empresa externa de otras cuatro personas. Básicamente, las tareas principales del registro es, pues se encarga este personal de lo que es la gestión racional de la colección. Desde la constitución de la colección, compras, donaciones como datos, a la documentación de la colección, inventario, registro, sigilado, a la administración y enriquecimiento de esos sistemas de gestión de colecciones y, por supuesto, que es más, el papel que yo desarrollo a la gestión de las salas de reserva con todo lo relacionado con la logística, la trazabilidad y todo lo que se lleva a cabo en estas salas. Ahí vemos una imagen de dos compañeros restauradores con dos personas de una empresa externa, mi compañero Guillermo de registro, alguien de seguridad y es que realmente el Reina Sofía tiene un volumen considerable de movimiento y de crecimiento de la colección que hace necesario que exista este personal y que garanticemos el uso, posibilitemos el uso especialmente de la sala de tránsito, que es una sala que reúne distintos equipos de trabajo del museo y que es necesario coordinar para que no se solape el uso de esta sala. Un poco más de lo mismo de lo ya visto esta mañana, cada vez son más las exigencias de funciones a desarrollar en lo que llamamos salas de reserva, desde servicios de embalaje, desembalaje, salas de tránsito, cuarentena, tratamientos, consulta para el examen científico de las obras, almacenaje propiamente dicho, una exigencia espacial para responder a todas estas actividades que tenemos que llevar a cabo que a veces no es posible atender en la medida en la que nos gustaría. Esta diapositiva la voy a pasar muy deprisa porque Maite ya nos ha enseñado un montón de ejemplos de museos, pero básicamente creo que estos podrían ser los tres modelos fundamentales de desarrollo de reservas como han ido evolucionando en las últimas décadas. El principal, bueno, el de la izquierda, la ampliación de museo, la imagen de arriba se corresponde con la ampliación de Nouvelle del Museo Reina Sofía, abajo San Denis. En el centro es un caso bastante, bueno, concreto, que dicen que no es un museo, no es un almacén tradicional, es una forma de ver y pensar arte de manera diferente. Es el caso de Saul Lager, donde muestran las obras como si estuvieran en exposición, pero sin un discurso expositivo que las interrelaciona, no están en una exposición temporal. El caso de Glasgow, el caso del Mucen y, por supuesto, el caso del Boitmans, que es el más paradigmático. Pero el caso es que ahora nos contará María José en detalle esta aplicación del proyecto Reorg que ya todos conocéis. El caso, como digo, es que en 2011 la UNESCO y el ICRON llevan a cabo una encuesta para preguntar a los profesionales de musos cuál es la situación de sus salas de reserva y el resultado fue bastante demoledor y desalentador. Uno de cada cuatro museos decía o declaraba que la circulación en sus almacenes era difícil o imposible y algunas de las carencias básicas que se detectaron como generales internacionalmente, pues son esas. Una buena parte de los museos no tenían espacio suficiente en sus salas de reserva, un 50% carecía de equipamiento suficiente, un 40% no tenía personal a cargo, bueno, carencias a nivel de procedimientos, documentación. De manera que nos toca, bueno, pues gestionar esa colección en reserva y que duda cabe que tenemos que tener una estrategia de actuación, tenemos que, bueno, pues marcarnos un plan que, por supuesto, para llevarlo a cabo también hay que contemplar los recursos de los que dispone la institución. Nuestro plan, ya os digo, parte del estudio de la colección lo más exhaustivo posible y del análisis de riesgos que amenazan a nuestra colección en salas de reserva. De manera cotidiana, estas dos premisas básicas se van a traducir en ese tipo de acciones que mis compañeros y yo en las salas de reserva llevamos a cabo de manera diaria. Observación continua de condiciones de almacenaje, inspección periódica de fondos, coordinación y gestión de espacios y el diseño de aquellas actuaciones que, como decía esta mañana Irene, esto es una cuestión de ir adaptándose continuamente, de no quedarnos en una foto fija, sino de ir implementando nuevas medidas, nuevos cambios o acciones que pensemos que van a ser, pues van a tener un resultado adecuado y óptimo para esa gestión que estamos intentando hacer. Son cosas muchas veces pequeñas. Me refiero a, con el diseño de actuaciones a desarrollar en elementos estructurales del edificio, por ejemplo, una cosa muy tonta que hicimos hace un par de años, cada vez que salíamos del montacargas en el edificio de Sabatini para entrar en las distintas plantas del edificio, teníamos que atravesar una zona con una chapa metálica, con una serie de relieve de lágrima, que cada vez que pasamos con un carro, se transmitían muchas vibraciones a nuestra colección. Pues bastó con darle la vuelta a esas chapas. O sea, muchas veces son soluciones muy pequeñas y desde luego tendremos que marcarnos una prioridad, un establecimiento de una prioridad a la hora de llevarlas a cabo. Vamos a concentrar y a dar la máxima prioridad a aquellas actuaciones, lógicamente, que tengan un mayor impacto, que afecten a una buena parte de nuestra colección y que sean muy viables. Pongo al hombrecito este haciendo malabares porque realmente hacer esto día a día, con los ritmos de trabajo vertiginosos, con el continuo crecimiento de la colección, con una demanda permanente de espacio, pues no es tan fácil y a veces es cuestión de hacer verdaderos malabares para que esto podamos llevarlo a cabo. Vamos a estudiar nuestra colección y os he traído aquí un ejemplo que por lo que he visto esta mañana también yo pensaba que nuestra colección era rara, cualitativamente hablando, por la variedad de formatos y materiales, pero ya veo que también es una cosa común el hecho de tener que gestionar todo tipo de cosas realizadas en materiales de lo más diversos. Conocer la colección implica, ya digo, desde el punto de vista cualitativo, qué materiales tenemos, cuántos objetos tenemos, cómo se distribuyen porcentualmente, tenemos más pintura, más fotografía, más escultura, cuánto ocupa nuestra colección, somos capaces de establecer una previsión de crecimiento a futuro, a medio plazo, pues esto es lo que creo que es fundamental hacer porque aquí, por ejemplo, pues esta lona de arriba a la izquierda es una obra de Campuzano, que bueno, pues es un vinilo de tres metros y medio de alto por nueve de largo y va montada con unos ojales metálicos que se tensan. O la obra de Cristina Iglesias, pabellón suspendido, la segunda, que, perdonad, que, bueno, pues es un alambre trenzado que va suspendido también con unos cables de acero del techo. Capur, con una piedra arenisca que pesa cinco toneladas. Brodaers, con sus cáscaras de huevos adheridas a madera, lienzo, etcétera. Tropicalia, que por suerte en almacén no tenemos que conservar las plantas vivas ni las cotorras crámer, ni la arena, ni la grava, pero que sepáis que cuando esta obra está instalada en la colección es un reto bastante considerable para los restauradores, pues el ver además cómo los visitantes se van llevando la arena y la grava al resto de salas del museo. Bueno, pues en fin, os destaco esta de Eugenio Ampudia, es una obra muy bonita, muy sugerente, que cuando se instala se trata de hacer, de proyectar sobre una nebulosa de vapor la figura de Joseph Boyce caminando con una muy baja iluminación. ¿Qué es lo que tenemos en almacén? Pues lógicamente solo conservamos en almacén la cubeta de acero, la rejilla y el motor para generar el aula. Entonces, es importante conocer la colección porque tendremos que saber qué tenemos que conservar realmente y qué no. La figura de la derecha es Oppenheim, una instalación con unas figuritas de cera que se van deformando ante la exposición del calor que generan esas lámparas de infrarrojos. Cualitativamente, ya digo, pues nuestra colección tiene una serie de particularidades que están muy presentes en las creaciones contemporáneas. En general, un mayor peso y tamaño, un rápido deterioro físico, químico, precisamente por la naturaleza de los materiales que se han empleado en la constitución de estas obras. Una mayor fragilidad y una vulnerabilidad frente a la obsolescencia tecnológica que ya todos habréis oído hablar de ello. Con una política de conservación de emular, crear, migrar, hacer copias distintas para conservar nuestra colección. Cuantitativamente hablando, ¿cuántas obras tenemos? Esas que veis ahí, 26.382 a día de antes de ayer. Ese es el inventario de obras. Os pongo a la derecha una cifra que son desgloses, que bueno, ya en la siguiente diapositiva os cuento un poco más lo que quiero decir. En cuanto al reparto, cómo está distribuida nuestra colección, pues vemos que a pesar de ser una colección de arte contemporáneo, todavía predominan en ella las categorías digamos más clásicas, el dibujo, el arte gráfico, pintura, escultura, fotografía, siendo el volumen muy pequeñito el dedicado a estas de aquí que son como las más típicamente creaciones contemporáneas, performativas, cine y vídeo. Digo que el número de obras inventariadas es un dato relativo porque en realidad a nosotros lo que nos interesa saber es cuántos desgloses tiene nuestra colección desgloses, me refiero a obras complejas que son susceptibles de separarse, de subdividirse en una serie de ítems que merecen y necesitan el mismo esfuerzo de conservación en salas de reserva para nosotros. Os pongo esa comparación muy evidente, esa pintura de Dalí, el retrato de Luis Buñuel, se considera una obra del inventario y también se considera una obra del inventario esa instalación de Ivonne Aramberri que está compuesta por 98 fotografías enmarcadas que se exhiben así de esa manera en el suelo apiladas unas contra otras. El esquema de arriba de la derecha está representando cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo nuestra colección en los últimos 20 años. La línea azul representa el incremento de obras y la línea roja el incremento de desgloses. Tenemos dos conclusiones a la vista ante este gráfico. La primera de todas es que en 20 años la colección se ha duplicado, el número de obras inventariadas se ha duplicado y además la siguiente conclusión es que la línea roja no discurre paralela al azul, tiene un crecimiento bastante más elevado y eso significa que nuestra colección está además creciendo a base de obras complejas, de obras susceptibles de subdividirse en varios desgloses. No me resisto a poner esta imagen del iceberg, ya sé que es más que famosa y conocida por todos, pero la verdad es que me parece que representa muy bien lo que significa el volumen, esa gran masa de nuestra colección en salas de reserva frente a ese pequeño porcentaje que asoma en exposición. Actualmente la colección del Reino Sofía aproximadamente un 86% está almacenado frente al 14% que es lo que emerge y que es lo que está a la vista, pero a la vista no solo en la exposición permanente, sino en las temporales, en depósitos, en fin, quiero decir que no solamente me estoy fijando en obras que se estén exponiendo en la exposición permanente, sino también en eso, en temporales y en depósitos de representación en nuestro caso del Estado, pues en oficinas, en otros museos, en gabinetes, en fin. Entonces, bueno, pues estamos viendo que tenemos un volumen muy considerable en una superficie relativamente pequeña, en una superficie que representa tan solo en nuestro caso el 10% de la superficie total del museo. Como veis en la imagen de abajo, el edificio Sabatini se inaugura en el 92, solamente en ese momento se había destinado a uso de almacén un 5% de la superficie total, con la ampliación de Nubel se destina un 20% de esa ampliación a salas de reserva, ya parece que eran bastante más conscientes de la necesidad de destinar más espacio, sumando las dos superficies pues tenemos el dato que os digo arriba, más o menos una superficie total, no útil sino total de los dos edificios unidos cercana a los 80.000 metros cuadrados destinados a salas de reserva, esos 8.000 y pico, aproximadamente el 10%. ¿Qué nos está indicando esto? Pues que seguramente vamos a tener una elevada densidad de ocupación en reserva. Si ponemos nuestro foco de atención en cómo ha ido incrementando esa colección según el servicio de conservación, pues en este gráfico también del mismo periodo de estudios, estos últimos 20 años, vemos que hay una categoría que es la representada por la línea esta azul que tiene un crecimiento exponencial, tan exponencial que en estos últimos 20 años ha triplicado la cifra de obras, o sea, empezó en 2001 con cercano a 2.000, 2.000 fotografías y ahora va cerca de las 6.000. Es decir, esto nos está indicando que parece que es una tendencia bastante estable de crecimiento de nuestra colección, de la colección del Reina Sofía, parece que que desde hace 20 años la categoría de fotografía está creciendo a un ritmo bastante constante. No tenemos que dejar prestar atención a estas categorías pequeñitas de aquí, que son las que os decía de performativas, cine y vídeo, porque a pesar de representar un porcentaje muy pequeño respecto al global de la colección, sí que es cierto que son generalmente obras complejas, obras que se van a subdividir en muchas otras y que además concentran los aspectos más típicos de la creación contemporánea que os decía de vulnerabilidad frente a obsolescencia, de fragilidad, de deterioro físico-químico, etc. Hablábamos esta mañana de cómo calcular esa superficie que ocupa nuestra colección en almacén, porque evidentemente este también será un dato que nos va a resultar muy útil. Hay muchos sistemas publicados de cálculo de ocupación de superficie desde el plan de parques nacionales de Estados Unidos, el método de LOR, el método de la colección etnográfica, por supuesto REOR, que es como el más completo. Os pongo el artículo de arriba a la izquierda, estimación de espacio en almacenes de museos, teoría y práctica, porque es un caso muy concreto de esa aplicación práctica de todos esos sistemas publicados hasta el momento, hasta 2014, en una colección tipo, en una pequeña colección de reserva y ponían de manifiesto las debilidades y fortalezas de todos esos sistemas. Sea cual sea el sistema de cálculo que elijamos, evidentemente creo que lo que es necesario es que partamos, nos basemos en una serie de datos de la documentación, de cómo está documentada nuestra colección. Tenemos que partir de esa información que se recoge en nuestro sistema de gestión de colecciones y creo que lo que necesitamos realmente para que este cálculo partiendo de esa información recogida en las bases de datos sea lo más fiable posible, lo que necesitamos, digo, es que exista para empezar una normalización en las unidades de medida. Parece mentira, pero yo cuando llegué al museo todavía me encontré con muchos datos reflejados a veces en centímetros y a veces en milímetros. Es una cuestión que parece sin importancia, pero realmente si tienes que basar en eso para saber cuánto ocupa tu colección en almacén, mal vamos si no tenemos esa normalización. Desde luego también me parece importante que estos sistemas de gestión de colecciones tengan un módulo para obras en reserva, es decir, a mí no me interesa que una instalación, su dimensión en la ficha de catalogación de la obra aparezca a dimensiones variables, porque evidentemente cuando yo voy a montar una instalación en un espacio, pues este objeto se tendrá que adecuar al espacio, a la sala, al tamaño de la sala que cada vez será diferente. Yo necesito saber cuánto mide cada elemento que constituye esa instalación, si es una pintura, si tiene marco o no tiene marco, si es un dibujo o una fotografía, si está montada en passe-partout o no, si almaceno obras embaladas, cuántos embalajes hay y de qué medidas, cuánto pesan. Estaría genial que pudiera también reflejarse qué requisitos para manipular esas obras tengo que tener en cuenta, necesito maquinaria, necesito cuántas personas, cuántos materiales, cuánto tiempo. Este cuadradito de aquí a la izquierda lo he puesto porque me parece que a la hora de elegir un sistema de gestión de colecciones, si tenéis esa oportunidad, hay quien opta por hacer un desarrollo de uno propio, que es el caso del Reina, por cierto, y hay quien opta por elegir un sistema de gestión ya desarrollado, pues el TMS, el Museo Plus, Domus, cualquier otro. Creo que hay que tener en cuenta una serie de consideraciones básicas cuando estamos en ese momento de decidir por optar por uno u otro que básicamente creo que son esas que os pongo ahí, hay que saber quién es la empresa proveedora, qué procesos de gestión contemplan, a lo mejor nos apetece que gestionen riesgos y que nos digan en una emergencia en concreto cuál es la vía de evacuación más fácil para las obras y que eso aparezca ya en el sistema de gestión o una trazabilidad, esa posibilidad de poder hacer un seguimiento de dónde ha estado nuestra obra previamente, si hemos completado todos los procesos de registro de la obra o nos queda alguno por completar y también que nos proponga qué ubicaciones hay disponibles. Además de saber lo que ocupa nuestra colección ahora, pues creo que estaría muy bien plantearse, aunque solo sea modo de un ejercicio, cuánto esperamos que crezca nuestra colección porque la nuestra desde luego está creciendo y por lo que hablamos esta mañana y en la comida las colecciones arqueológicas pues muchísimo más. En nuestro caso yo os digo una media de crecimiento anual de los últimos cinco años está en torno al 5% y creo que este plazo, un plazo estimado, realista y razonable debería ser pues no más a un horizonte de diez años. Es un ejercicio yo creo muy complejo porque es que básicamente se trata de traducir al espacio físico cuestiones muy difícilmente cuantificables uno nunca sabe realmente qué es lo que va a venir el año siguiente qué va a ingresar y tampoco va a saber exactamente qué necesito o qué voy a necesitar para acceder a esa pieza qué necesitos de conservación qué requisitos perdón de conservación o de manipulación va a tener esa obra yo creo que es más o menos hacer un ejercicio de simulación y ver si somos capaces de saber por dónde van los tiros. Conocida nuestra colección ya digo lo más exhaustivamente posible el siguiente aspecto que nos marcamos es analizar los riesgos este es el cuadro que comentábamos al principio de Michalski que todos conocemos desde luego todos esos agentes de deterioro son fundamentales a tener en cuenta y a respetar en nuestra colección pero yo he marcado en rojo esos dos de fuerzas físicas directas y pérdida involuntaria porque me parece que en nuestro caso en una colección con un movimiento tan elevado como la nuestra considero que son casi como dos caras de la misma moneda la moneda sería la elevada manipulación de nuestra colección y una cara sería el problema de que si tú manipulas mucho algo al final pues estás sometiendo a un riesgo considerable y la otra es que si no eres capaz de registrar de manera rápida y correcta esos cambios de ubicación pues tienes también un riesgo de pérdida involuntaria entonces bueno pues lo que pretendemos siendo conscientes de que el riesgo cero no existe es intentar reducir estos agentes estos riesgos a los que estamos sometiendo a nuestra colección desde luego en primer lugar también comentado esta mañana vamos a clasificar nuestra colección según las necesidades de conservación es decir vamos a tener en cuenta el material con el que está constituido la obra el tipo de objeto por supuesto es decir las características físicas de ese objeto y las dimensiones lógicamente lo que sea grande o pesado pues estará mucho más accesible en las zonas inferiores y después además vamos a intentar tener una expectativa de uso es decir vamos a seguir un principio de popularidad todos sabemos que hay un porcentaje pequeño de obras de la colección que está continuamente en danza que siempre se pide el que siempre se muestra pues desde luego este principio hará que esas obras populares estén también mucho más accesibles populares o piezas claves para nuestra colección desde luego además de clasificar desde el punto de vista de conservación vamos a tener que optimizar el espacio optimizar el espacio me refiero a lo que decía al principio ser conscientes de que es un espacio el reservado almacén es muy cualificado que no podemos permitir que se ha invadido por otras cosas que no son obras de arte que además tenemos que saber que hay algunas obras que tienen unos requisitos especiales para moverlas que van a necesitar más espacio que vamos a tener que dedicar una zona pues a toros apiladores a grúas etcétera para poder moverla y desde luego aparte de eso que es como una cosa muy básica de gestión de espacio de almacenes nosotros en nuestro caso hemos adoptado dos sistemas el sistema de ubicación aleatoria es decir no tenemos una asignatura topográfica como tienen la mayoría de los museos cada obra no tiene su ubicación en almacén permanente sino que lo vamos lo vamos cambiando de manera que esta obra esta pintura de Óscar Domínguez cuando se presta una vez acaba la exposición y nos la devuelven al almacén pues podrá ocupar cualquiera de esas tres ubicaciones asignadas a su tipología que quede disponible en ese momento y además de este sistema de ubicación aleatoria seguimos otro procedimiento que consiste en la estandarización del passepartout para dibujos obra gráfica y fotografía de formato pequeño lo que hacemos es montarlas en passepartout de tamaños estándar con unos estándares que nos fijamos pues 30 por 40 40 por 50 de manera que cuando está en exposición va a estar montada en esos marcos pero cuando la retiremos de la sala la vamos a quitar a retirar el marco y la vamos a guardar en cajas de conservación también hechas a esa medida que hemos estandarizado a ese mismo tamaño desde luego en esta imagen de la protección por capas que también hemos visto antes el mobiliario representa una capa extra de protección está claro que las características que tiene que ofrecernos este mobiliario es mostrar una protección frente a todos los agentes agentes de agua contaminantes polvo pero también tenemos que pedirle una serie de características que sea estable que sea sólido que sea versátil especialmente a la hora de poder mover las baldas en una estantería de acuerdo con las dimensiones de nuestras de nuestras colecciones bueno superficie lisa ergonomía etcétera pero además además de pedirle que proteja a los objetos y todo esto también empezamos a pedir que sean capaces de optimizar el espacio porque el espacio es oro y es como digo muy limitado y necesitamos aprovecharlo al máximo cuando manipulamos o simplemente depositamos un objeto le estamos sometiendo a una fuerza física que puede ser repentina y brusca que se nos caiga que se roce que reciba un impacto o a una fuerza física gradual que produzca un deterioro en el tiempo simplemente la presión del depósito del objeto en el almacenaje puede ser un agente de deterioro entonces a veces algunas obras necesitan un acondicionamiento mínimo para su apoyo en un equipamiento de almacén esta fabricación de soportes o también llamados camas pues es necesario cuando tenemos una superficie frágil como esta máscara de Alberto de abajo a la izquierda esto es un penacho de fibras vegetales que son muy quebradizas y si no estuvieran protegidas en ese cajeado y envueltas en el tisú pues desde luego acumularían polvo y acabarían al cabo del tiempo bastante más deterioradas también necesitamos un soporte cuando tenemos partes móviles salientes cuando es un objeto deformable que es inestable que tiene sufre una elevada manipulación en fin os pongo aquí este otro ejemplo también de slosser son medidas a veces muy tontas pero esto es una pieza de pergamino en una rama de rosal que tiene en el extremo una bola de plomo si no tuviera esa estructura a modo de arco que impidiera que se deformara simplemente por la propia gravedad y el peso de la bola de plomo pues acabaría deformándose en su almacenaje os he puesto ese enlace simplemente porque me parece que es una página que tiene muchos ejemplos de cómo fabricar este tipo de soportes y de estructuras es bastante completa por supuesto también vamos a optar muchas veces por conservar en pintura estos marcos de viaje estas estructuras de madera que están sujetando la pintura y que impiden o que facilitan que no tengamos que mover directamente la pintura tocándola directamente sino que vamos a manipularla a través de esa estructura intermedia y este tipo de estructuras de pletinas en L que son durmientes para el apoyo de las obras pictóricas con elevado peso de manera que se distribuya el peso y no recaiga únicamente en los colgadores desde luego también vamos a prestar atención a los materiales y bueno después de lo que ha comentado esta mañana Lidia poco más que añadir es verdad que tenemos fuera de las polémicas de pues eso de que puedan seguir incluso los materiales que pensamos neutros adecuados puedan seguir siendo dañinos para nuestra colección está claro que lo que tenemos que tener en cuenta en consideración es que muchas veces estamos depositando objetos a largo plazo en un almacenaje en un volumen muchas veces muy pequeño donde no hay una ventilación suficiente y tenemos que estar seguros de que el material en contacto íntimo con la obra de arte pues sea un material adecuado para la conservación ojo con eso de adecuado para la conservación y del sello libre de ácido y tal porque no basta con eso tienen que cumplir una serie de normativas hay dos normas ISO básicas sobre todo para el empleo de papeles y cartones para conservación y especialmente con fotografía y bueno tienen que cumplir una serie de requisitos muy establecidos y fijados básicamente y el resumen es eso no emitir sustancias nocivas químicamente estables superficie lisa y evitar materiales electrostáticos porque a propósito de lo que comentábamos también antes de los plásticos bueno el poliéster el milar muchas veces también tenemos que tener cuidado con qué tipo de materiales estamos poniendo en contacto este poliéster que en principio es un material muy bueno y muy neutro pero que genera electricidad estática entonces bueno pues a lo mejor no con todo tipo de material desde luego no con dibujo con un pastel o con una técnica que no esté fijada desde luego pues no sería buena idea os pongo estos dos ejemplos también de enlaces pues el del centro de conservación de Quebec y PASIN con un muestrario amplísimo de materiales para conservación y también bueno la experiencia de la iniciativa Poli-Evar del ministerio que creo que sigue no sé si la siguen alimentando pero que además de hablar de materiales para la conservación también pretendían hacer un poco un seguimiento desde el punto de vista del envejecimiento de ese material cómo evoluciona con el tiempo y por supuesto si pensamos que el hecho de que se mueva tanto nuestra colección es un riesgo pues vamos a ser a ver si somos capaces de establecer un protocolo de manipulación porque todos sabemos que el mayor porcentaje de daños a la colección se produce precisamente en movimientos internos y si nuestra colección tiene un movimiento elevado pues creo que merece la pena dedicar una pensada a esto básicamente el equipo de manipulación pues tiene que ser consciente de que tiene mucha responsabilidad entre manos de que tiene que saber trabajar en equipo básicamente tiene que ser un equipo que tenga una alta capacidad de concentración disciplina atención porque bueno normalmente tiene que ser una persona quien dirija todos los movimientos y el resto deberían estar atentos a esas instrucciones y atender a lo que le están pidiendo hacer en cada momento básicamente ese protocolo consiste en planear muy bien cómo vamos a hacer el movimiento comprobar por supuesto los ejes de circulación que estén despejados y como no el destino donde quieras llevar la obra comprobar la estabilidad y el estado de conservación de la colección el uso de guantes de nitrilo o algodón o incluso en algunas cuestiones o en algún tipo de obras muy concretos a mano desnuda si está comprometido el agarre de la obra los movimientos han de ser lentos y pausados y por supuesto cuando se trata de una manipulación de un objeto grande o pesado además hay que establecer un perímetro de seguridad para el equipo de trabajo y habría que evitar todas las manipulaciones innecesarias la otra cara de la misma moneda y muy rápidamente tenemos ese riesgo que podamos perder involuntariamente por la elevada movilidad pues es que esta es la situación en el Museo Reina Sofía es verdad que esa media de movimientos al día estamos llevando a cabo son muchísimos y como veis la barra azul en estos cinco años son los movimientos que tienen como destino el almacén de obras de arte y la barra moradita el año pasado se corresponde con la reordenación de la colección es decir tuvimos un aumento muy considerable de movimientos a la exposición permanente con motivo de esta reordenación a la vista de este elevado movimiento de nuestra colección desde luego creo que hay que fijarse dos objetivos básicos primero intentar ser todo lo ágiles que podamos a la hora de agilizar y de actualizar la ubicación la nueva ubicación del objeto y desde luego fijarnos como otro objetivo el intentar no cometer errores a la hora de tomar el dato del número de inventario de la pieza y de la ubicación nueva que le estamos asignando para esto tres medidas muy rápidas que ya me han sacado el cartel que es revisión de inventario fundamental o sea yo creo que es una de las cosas más importantes porque a veces nosotros cuando llegamos y cuando pretendimos hacer el traslado del almacén viejo al nuevo hicimos esta revisión de inventario y nos encontramos con algunos problemas frecuentes de este tipo había obras que no tenían directamente número de inventario otras que pues no estaban desglosadas ni subdivididas en todas las piezas en el caso de obras complejas que tienen varios varios desgloses había etiquetas con datos ilegibles o a medio caerse otras que procedían de colecciones previas en nuestro caso el MEAC la colección del reina parte de la del MEAC o directamente que había un error en el siglado o el volcado de la imagen en nuestra base de datos la siguiente medida desde luego pues marcarse también un protocolo de marcaje o siglado ya sabemos todos lo que es esto que es como el nexo de unión entre toda la documentación de una obra y la propia obra si perdemos este siglado o se hace de manera deficiente o no segura estamos perdiendo toda la historia y toda la información relacionada con esa pieza hay un montón de fichas técnicas del comité para la documentación del ICON del CIDOC que nos dan todo tipo de recomendaciones sobre cómo hacer este marcaje o siglado simplemente cosas muy básicas creo que hay que seguir un protocolo a poder ser lo menos variado posible es decir lo más fijo siempre elegir la misma ubicación para introducir esa sigla para evitar manipulaciones innecesarias los objetos grandes o pesados preferiblemente este siglado no estará en la base porque te va a obligar a levantarlo para ver el número cuando almacenamos obra en caja tendremos que repetir y en un tamaño más grande esa información del registro en la caja por fuera esto es un DIN A4 y bueno en nuestro caso concreto dibujo obra gráfica y fotografía pequeño lo siglamos a mano y a lápiz neutro en el ángulo inferior derecho en el reverso en el caso de pintura hacemos etiquetas con código de barras que también la ponemos en la misma ubicación inferior derecho abajo en reverso en el caso de la escultura hacemos un siglado indirecto con etiquetas de Tybeck y de la cinta de algodón descrudado y desde luego también tenemos codificadas todas y cada una de las ubicaciones del árbol de asignaturas topográficas desde estantes peines baldas de planeros carpetas dentro de cajones de planeros y por último cuando hicimos ese traslado a los nuevos almacenes pues nos fijamos y ahí fue donde elegimos el sistema de código de barras ahora mismo seguramente comentaba esta mañana Irene que ellos lo tienen un código bidimensional desde luego yo creo mucho más interesante porque te permite codificar más información en un tamaño de etiqueta además más chiquitito pero bueno nosotros en aquel momento hace ya casi 15 años estudiamos las opciones que había en el mercado conocimos la experiencia del Smithsonian esta de aquí de Greta Hansen que trasladó 800.000 piezas del museo de los indígenas americanos conocíamos esta experiencia también con códigos bidimensionales de la cueva de la roca de Elsboux en Lleida y después en paralelo conocíamos experiencias con radiofrecuencia que generalmente más que al control de cambios de ubicación estaban destinadas desde el punto de vista más de seguridad en exposición de pérdidas por robos o de enriquecer la visita enriquecer tu exposición proporcionándote más información ahora la tendencia parece que es el desarrollo de los beacons que utilizan bluetooth de baja emisión para lo mismo para enriquecer la visita y también al revés para enriquecer la visita a los gestores de museos de qué tipo de piezas interesan más al visitante entonces bueno en aquel momento elegimos el código de barras lineal porque nos parecía que nos proporcionaba un registro de movimiento seguro que era lo que nosotros buscábamos te pedía una verificación visual directa del código había un porcentaje muy bajo de error en la lectura nuestro software requería la confirmación está seguro de que quieres mover esta obra bueno el coste era bastante más económico desde luego que radiofrecuencia alcanzaba toda nuestra colección no solo una parte y bueno teníamos una serie de dudas en aquel momento de la radiofrecuencia que nos hicieron decantarnos ya digo por este método para terminar y creo que no me pasó el objetivo es cumplir estas exigencias de conservación preventiva y accesibilidad y nuestra metodología de trabajo parte del estudio de la colección y de intentar reducir el riesgo de exposición a esos agentes de periodo y todo pues para intentar que nuestra colección descanse como esta obra de la colección también muchísimas gracias a todos por la atención gracias